Porque actualmente ¿Cómo te lo pongo? Actualmente me parece que A ver, te lo pongo un ejemplo El único ejemplo que se me viene ahorita es por ejemplo Que has visto como en Boku no Hero Todos los villanos La atención de todos los villanos giran alrededor de la clase de los protagonistas Pues básicamente algo es así Con alrededor del miembro de Tommy Oliver Dentro del universo de Power Rangers Es una perspectiva muy interesante sobre Power Rangers Me gustaría que se la comentes a todos los niños fans del show Ah no, no, algún día lo haré Algún día cuando viaje por el mundo Explicando por qué Tommy Oliver no es tan pichudo como lo quieren retratar Voy a decirles Tommy Oliver El legendario Ranger verde Y blanco O bueno, a veces verde y blanco a la vez También rojo Y rojo otra vez Y bueno, también una vez negro El Ranger más poderoso de todos El más popular entre los fans El que es tan pichudo que toca la flauta con el casco puesto El que es tan pichudo que sigue teniendo 20 años Después de 20 años El que es tan pichudo Que se saca poderes maravillosos de las nalgas En el que todo Ranger confía Simplemente el mejor Ranger de todos los tiempos Y es una mierda Es una mierda Quienes me siguen desde mis Tiempos mozos Dígase 2016 Saben que tengo una relación Complicada con este Verredoso y musculado hombre Y es que Tengo que decirlo No me gusta nada Tommy Oliver En cualquiera de sus formas Tommy Oliver es actualmente el equivalente de Goku Un personaje con Deus Ex tatuado en la frente Que solo sirve para apelar la nostalgia Hace unos años hice este chiste Fanservice para generar nostalgia en el público más adulto Y así simular la mala calidad de tu producto Y realmente en ese entonces No era algo que aplicara realmente Pero ahora las cosas son tremendamente diferentes Para peor Tremendamente peor Porque sinceramente No me gusta Tommy Oliver Actualmente el panorama con respecto a los temas de Power Rangers No es tan prominente como lo era en ese entonces En mi canal quiero decir Así que seguramente haya gente que No sepa de lo que estoy hablando Así que resumámoslo de forma breve ¿Quién verga es Tommy Oliver? Tommy Oliver es un personaje ficticio De la serie original de Mighty Morphin Power Rangers Tommy fue originalmente un ranger malvado Creado por Rita Repulsa La villana de la serie Pero eventualmente se uniría como héroe Ah claro No lo he dicho Él era el verde El asunto con Tommy es que el fandom de Power Rangers Cosa que por alguna razón existe La figura de Tommy Oliver es lo más parecido que hay a Jesucristo Míralo como Mario Mario verde Jesucristo Jesucristo verde Pero realmente Llega a un punto que es ridículo Actualmente Todo material basado en la marca de Power Rangers Tiene sí o sí Que tener en algún lado a Tommy Ya sea cosas oficiales O fanme Porque el endiosamiento Esta deidad en vida Llamada Tommy Oliver No solo viene de los fans Sino de los propios dueños de la marca Aunque hay algunas cosas Que tomar en cuenta Para entender este Entre comillas Fenómeno Realmente No solo este asunto De Tommy Oliver Sino en general El fandom de Power Rangers Es algo reciente Durante la segunda mitad De los 2000 La franquicia de Power Rangers La verdad estaba bastante olvidada No solo por el público en general Sino incluso por los dueños O sea Power Rangers era la única serie Entre comillas Original Producida por Disney Que fue mandada directamente a Jetix Y cuando Disney Mandaba algo a Jetix Es porque no le importaba Realmente Es muy probable Que tuvieran planeado Abandonar la serie Pues Después de 2008 No habrían sacado Ninguna otra Atracción de una serie Sentai Que en este caso La esperable Sería Shinkanger Sino que tuvo que venir Saban En 2010 Para hasta en 2011 Producir la adaptación De Shinkanger Samurai Y en esos 3 Casi 4 años Sin productos Más que una reedición De Mighty Morphin Editada con la punta del banano La popularidad de la saga Cayó tremendamente Incluso a Samurai No le fue tan bien Que digamos Y a muchas personas No les gustó Pero Esto cambiaría En 2013 Y específicamente En este momento Momento Que marcaría La segunda venida De nuestro señor Y salvador Jesucristo verde A partir de Megaforce Fue donde realmente Empezaría toda la locura De Power Rangers Y en especial El reinado De Tommy Oliver El omnipresente Porque está en todo lado Pero uno aquí es donde Puede preguntarse De todos los actores Que alguna vez Interpretaron a un Power Ranger De todos los personajes Originales Incluso De todos los personajes Del propio equipo original ¿Por qué Tommy? ¿Por qué no Jason? Que era el líder Y el pichugo Que te vendían Para ser el más capo ¿Por qué no Billy? Que era con el que Muchísimos niños nerd De la época Se llegaron a ver Identificados Y que sirvió Como un ejemplo De fuerza, valentía Y superación Y esto sí Que no es tan reciente Si Tommy fue un elemento Tan prominente En el aniversario De Megaforce No fue porque Era el único Que estaba disponible Sino que Tommy Ha sido prominente Desde los inicios De la franquicia Siendo personaje principal En seis temporadas Cinco consecutivas Y una siendo De la era Disney ¿Por qué? Me propuse a investigar El por qué De la popularidad De Tommy Y realmente Me encontré Con resultados Interesantes Parece ser Que todo viene De los padres O sea Sí A los niños De por sí Les encantaba Porque verga Era el pichudo No solo Era el que llamaba Más la atención Visualmente hablando Con los detalles dorados Y ese escudo Maravilloso Forjado en Mesopotamia Por Cleopatra Con el hueso De la poronga De un dinosaurio Coño Ser igual a Kimberly Tenía su propio Megazord gigante Pero realmente Tommy tuvo algo Que los demás No tuvieron Un camino de redención Y un crecimiento Basado en el mismo Claro En el caso Por ejemplo De Billy También tuvo su desarrollo De personaje Pero en el caso De Tommy Este se vio Acentuado tremendamente Digo Fue el ranger verde Malvado de Rita Pero a diferencia De los demás Tommy realmente No tenía mucho Sobre sí mismo No era el líder Carismático Ni el genio Ni el negroni Que bailaba de puta madre Habló mucho Lo que tenía Era un pelo Muy bonito Y ya Y este lo puso Como un ejemplo Que a los padres Les agradaba Para sus hijos Originalmente Tommy no estaba planeado Para aparecer Después de la primera temporada Pero por una serie De cartas Enviadas por padres Tommy volvería En la segunda temporada O bueno Al menos Eso dice internet Pero realmente No es algo difícil No es algo difícil de ver A ver Yo tengo 19 años Realmente no viví La época de Mighty Morphin Pero realmente Ese sentimiento En el personaje Se mantuvo Porque sí Incluso en Dino Thunder Tommy era Un buen personaje Y en esa ocasión En que contaba Toda su historia Junto con el resto De la historia De Power Rangers No era realmente Para engrandecerlo a él O transmitirte Que era el más Pingudo de todos Sino que te transmitía Ese sentimiento De un personaje Que tuvo una larga historia En la que tuvo que Superarse a sí mismo Cada vez Hasta el punto De ahora Poder comandar Un nuevo equipo Pero ahora Todo eso No vale nada Y la forma En la que el personaje Estratado Ahora manda Todo lo anterior A la riata Ese progreso Que Tommy podría haber Mostrado antes Ahora pasó a ser El poder del guión Y realmente Todo esto recae En tres puntos Tres grandes fuentes Que han provocado La caída Del que alguna vez Fue un gran personaje Hay algo curioso De resaltar En lo que se refiere A Saban Y Power Rangers La franquicia Que ellos crearon Y es que Por lo general No le salen bien Las cosas O sea Tuvieron que vender Dos veces La marca Que ellos crearon Y una de ellas Es a Hasbro O sea Tuvieron que vender Dos veces La marca Que ellos crearon Y una de ellas Es a Hasbro Quienes produjeron Esto Y si bien Los primeros años De Power Rangers Tuvieron su nivel De éxito La era de Neo Saban Fue O sea Samurai Realmente no le gustó A mucha gente Dino Charge Bueno No estuvo mal Realmente Ninja Steel Fue cuanto menos Lamentable Y luego está El meollo Del asunto Megaforce Que realmente Tuvo opiniones Muy divididas A la gente O le encantó O les pareció Un bodrio Y eso solo Por un factor Que después de aquí Saban explotaría Hasta el infinito ¿Por qué hay tanta gente Que ama tanto Megaforce Siendo la mierda Que fue? Porque fue una mierda Bueno Claro que podemos decir Simplemente Que cada quien Tiene gustos diferentes Pero la verdad En este caso Va a un nivel Más allá Porque la segunda Temporada De Megaforce Super Megaforce Vaya nombre Mierdero Estaba basada En Gokai Y el caso De Super Mega Al quitar por completo El trasfondo De los piratas Y todo lo que ello Carrea Está basada Únicamente En los equipos Anteriores De Power Rangers Y lo único Que pudo hacer El intento De salvar esta temporada Fue El efecto De la nostalgia Esto en la forma De la batalla Legendaria Que de legendaria No tiene un coño Y es evidente Que de todos Los Rangers anteriores Al que más énfasis Recibió Fue Tommy O sea Iba para lo que iba Para explotar Aún más La nostalgia Prueba de esto Es que usó El traje Del Green Dragon Ranger Cuando los últimos Poderes que había tenido Fueron los del Black Dino Thunder Y podría decir Pero es que El Green Dragon Es el más poderoso Eso no explica Entonces Porque en el capítulo De Forever Red Usó los poderes Del CO5 Bueno a ver Obviamente Para encajar con la temática Del homenaje De todos rojos Pero al mismo tiempo Establece una regla En donde aparentemente Tommy no puede usar Poderes anteriores Al último que haya tenido Aparte que Se supone que Los poderes del Green Ranger Ya no deberían estar En general Y todo este tema Se jode todavía peor 5 años después De esto En Super Ninja Steel Con el Master Morpher Dios Santo Creo Y lo digo totalmente En serio Que el Master Morpher Es el Power Rob Más jalado De los pelos Que he visto En muchísimo tiempo Y eso que vi Bleach Un Morpher Que le da a Tommy Los poderes Del Black Dino Thunder Del CO5 Del White Tiger Y del Green Dragon O sea Que putas Además que la del poder De invocar un Sword Que en teoría Estaba destruido O sea Si eso no es la definición De Deus Ex No sé que lo sea Y por qué Saban hace todo esto Pues exactamente Por la misma razón Que dije hace 3 años Fanservice Para crear nostalgia En el público más adulto Y así disimular La mala calidad De tu producto Y es que realmente Es Saban La que hace estas cosas En Dino Thunder Tommy no tenía nada De que lo hiciera Más especial Que los demás Y en el especial De Once a Ranger Ni siquiera lo llamaron Y es por culpa De Saban Que se presenta El segundo gran problema Antes de seguir Tengo que agregar una cosa Mi problema en general No es exclusivamente Con Jason David Frank Que es el actor Que interpretó A Tommy Oliver En la serie original Mi problema es con Tommy Como personaje Y de hecho Pensé en No ser tan duro Con JDF Porque A ver Realmente es Medianamente entendible Lo que este hombre hace Power Rangers A pesar de ser una marca grande Tiene un bajo presupuesto De producción Y actores de poca monta Los cuales Probablemente No hagan nada más grande En sus carreras actorales Que interpretar A un Power Ranger Verga Hasta los actores De la película de 2017 Tienen un futuro Más prometedor Que un actor original Así que es entendible Que se quieran aferrar a eso Y eso Está perfectamente bien Adelante Ven invitado A cuantas convenciones quieras Ponte en Instagram Una foto con medio casco Como lo hacen todos Y ponen tu biografía Que fuiste un Power Ranger Adelante Disfrútalo Pero No puedo tenerle piedad A Jason David Frank Porque aún con todo esto Hay límites Y este hombre Abusa de todos Y lo peor Es que hace que otros actores Caguen en lo mismo Aunque de formas Un poco lamentables Sinceramente La forma de Jason Fount Es aparecer en cuanto Material fan Y se le pida Austin St. John Vende productos Del Red Ranger Firmados por él Por internet Y lamentablemente Joshi Sudarso Y Sierra Hanna También Tienen pinta De que se ven Por el mismo camino Aunque bueno Así ahora se lo paso Porque es waifu El caso de Jason David Frank Es una combinación De todo lo anterior Si tuviera que definir A este hombre Con cuatro palabras Sería Crisis de mediana edad Porque más allá De tratar de involucrarse En cuanto proyecto No bastándole con eso No bastándole con eso Tiene a juego Que aportar Su grano de arena Adivinen de quien Fue la idea Del Master Morpher Adivinen de quien Fue la idea De Soul of the Dragon Que es básicamente Old Man Logan Con Tommy En vez de Wolverine Todo eso Es la huella De Jason David Frank Así que no Para nada Puedo tener piedad Con Jason Porque en vez de hacer Lo que cualquier persona Con una carrera Actoral fallida Hace O sea Seguir con tu vida Jason David Frank Ordeña Cuanto pueda Ese único gran papel Que interpretó En sus veintes Porque podría copiar El chiste De The Mexican Snow O Mermaid Dark O Jager Viejo tiene demasiados nombres Ese de Tommy está aquí Y también aquí Tommy está ahí Y también aquí Y aquí también está Tommy Y aquí Y aquí Miren Por allá está Tommy también Y aquí está Tommy Pero puedo hacer Lo peor todavía Y decir Que Jason David Frank Está aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y bueno Ya entiendes el punto Pero el truco está En que varios de estos trabajos No son oficiales Realmente ¿Verdad? Sino que son Fanmade Lo que me lleva A lo siguiente Lo peor de todo Más que una explicación Como las partes anteriores Esta parte es una pregunta ¿Por qué? A ver Esta parte de los fans Tiene varios niveles Pero en general Lo principal es tratar ¿Por qué todo material Fanmade de Power Rangers Gira en torno a Tommy? Ojo Tommy No Jason David Frank Pero en la mayoría De casos también Se mete por algún lado Adi Shankar Chris Cantada Force Batten the Sun Dios mío Batten the Sun ¿Por qué todo Es siempre Tommy? Realmente este asunto Es lo que me impulsó A hacer este video Para explicar eso Tengo que hablarles un poco De Batten the Sun Y The Legend of the White Dragon Batten the Sun Es una productora Conocida por proyectos Como Super Power Beatdown Además de ser quienes Produjeron la serie documental De Jason David Frank My Morphin Life Bueno Son los responsables De The Legend of the White Dragon Un proyecto spin-off En donde Al igual que otras 20 películas Fanmade de Power Rangers En un futuro apocalíptico Hay una amenaza Tan grande Que los Rangers Comunes Silvestres Inmortales No pueden derrotar Y el único Lo suficientemente Pichudo Para salvarlos A todos Es Tommy Oliver Con Un nuevo poder El White Dragon Ranger Con la particularidad De que este proyecto En específico Contaba con la participación De 6 actores Que habían interpretado A Power Rangers En el pasado Entre los cuales Estaban Johnny Jones Bosch Y claro Como no Jason David Frank Y bueno También sirvió Para embutir un poco A la hija de Jason El Kickstarter Fracasó Pero fuera de eso Que no es realmente importante Ni tampoco Si la propuesta Era buena o no Me di cuenta Que no soy el único Que se da cuenta De que todo material Fanmade de Power Rangers Gira en torno A que Tommy Es más poderoso Que todos los demás Y que sin él No pueden hacer nada Y ese Es el problema Con Tommy Oliver Porque es importante Recalcar la diferencia Mi problema No es la presencia De Jason David Frank En todo esto No tengo nada Contra JDF Mi problema Es que actualmente Todo el peso Del universo Power Rangers Pareciera Recaer Única y exclusivamente Sobre Tommy Oliver El personaje En cualquiera De sus formas Dígase Green Dragon Master Morpher Lord Dracon White Dragon Y todo eso Es tremendamente Bien recibido Por los fans Y no entiendo Por qué Sin exagerar Nunca había visto Tal endiosamiento A un personaje Desde Goku Y eso que con Goku Muchas veces Se hace de forma irónica Y esta aceptación Tan bestia Es lo que me jode Porque si los fans No respondieran De esta manera Claro que las cosas Cambiarían Y en un universo Tan grande Como lo es El de Power Rangers Es una putada Que cosas como estas Pasen Porque Ponte a pensar En el universo De Power Rangers No solo está más Confirmado El asunto De los multiversos Sino que Sabemos que En un mismo universo Conviven Conviven temas Como la magia La alta tecnología Los extraterrestres Y entes De otros planetas Temas incluso De deidades protectoras Guerras intergalácticas Temas bastante complejos Y muy interesantes No se tu Pero a mi Cuando me pongo A analizar estos temas Me vienen preguntas Y ganas de saber Más cosas sobre Cuando Sordon Conoció a Gosei Que consecuencias Tuvieron los acontecimientos De Time Force En la línea temporal La historia del linaje De Shiva La historia de Dobby Kruger Y su juventud Y su planeta destruido Su esposa Coño Quienes fueron Los guerreros Que lucharon Contra Cenacu Hace cientos de años Que tan antiguos Son los Wild Swords La historia de Corinthians Y el resto del mundo Destruido de RPM El mundo mágico De Mystic Force Vas a decirme Que todo eso No suena bien Vas a decirme Que más interesante Que todo lo que dije antes Es la historia De este hombre Ese Es el problema Este Es Mi problema Con Tommy Oliver Como siempre Yo soy Totsi Hasta la próxima Hasta la próxima